Ok, muy bien, pásale con cuidado, pásale, pásale, agachate, agachate Está muy chiquito Sí, es que estas cabinas están muy reducidas ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, vamos a volar Vamos a acomodarnos, es nuestro primer vuelo Nuestro primer vuelo de inauguración aquí Con Anita, Anita gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Aquí está, está pequeñita la cabina Pero cabemos bien y estamos listos para hacer este viaje Este pequeño vuelo Donde vamos a ver la calle Carranza Y la calle Juárez de Guajuapan de León, Oaxaca Entonces vamos a comenzar Vámonos en este viaje Prepárense porque los vamos a estar invitando Vamos a tener nuestros invitados para que vuelen con nosotros En este primer gran vuelo de inauguración con Anita Claro que sí, muchas gracias, es un honor estar aquí Y pues más que nada, gracias por la invitación Por tomarnos en cuenta y pues empezaremos, ¿no? Exacto, ya saben que Anita trabaja con nosotros Muy entusiasta, muy animada, muy alegre, muy chispa Y pues probando, probando esto Pero si nos caemos, ella es una chica que resuelve Entonces si se cae el drum o algo, nos caemos Por eso la trajimos también, porque ella sabe qué hacer Pues vámonos, 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 vámonos muy bien mira como ves ya tenemos una buena altura estamos sobre Carranza Carranza y la calle Juárez ¿qué te parece? increíble desde acá desde las alturas todo se ve increíble es muy 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 bonito ¿qué te parece? algo ¿no te parece? no mira como ves podemos ver todo hacia adelante pero con los monitores podemos monitorear mucho mejor mira ahí están pasando los carros este es su primer vuelo de prueba con Anita ya podemos ver allá a lo lejos el Chico Lixal si se ve muy muy padre ¿cómo se ve? increíble definitivamente desde arriba todo se ve mejor si podemos estar viendo mira podemos estar viendo así en la parte del frente pero con los monitores es mejor porque el dron tú sabes que se maneja con el control no estar viendo así entonces mejor vamos a enfocarnos en los monitores para que así se podamos ver mejor ¿sale? a cualquier accidente mejor monitorear así es mira los carros como están pasando este carro ¿si están verdes? sí ese carrito rojo ahí se está acercando a la calle a la Carranza viene desde la calle Juárez ahí vemos el edificio grandote no sé si te acuerdas que en una ocasión decían que se iba a caer cuando el control y cuando acercaba el 19 ¿no? tuvimos varios ahí estuvimos varios pendientes pendientes porque según se iba a caer hubo varios drones y todo la gente estaba muy muy espantada porque si se derrubaba ese edificio pues se lo vemos en pérdidas pero se le va a caer a Dios en otro lado a mayor o menos que nada ¿no? gracias pues mira esta es la vista este es el primer vuelo aquí tripulado con un servidor y de copiloto Anitta por si pasaba algo cualquier cosa y vamos a estar haciendo más videos donde vamos a platicar donde vamos a estar volando y vamos a estar platicando acerca de todo esto de lo que vemos y así entonces seguimos aquí parados vamos a movernos tantito vamos a movernos tantito hacia este lado ay en la turbulencia cuidado cuidado te asesinan ¿verdad? te asesinan y vamos un poquito más para abajo para ver bien todos los casos ¿qué te parece la vista que puedes ver por ahí? sí pues más que nada sí se ve es muy muy diferente se ve desde arriba no pues sí definitivamente se ve muy alto díganme que no soy tan buena de las alturas ¿verdad? ¡ah! 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 es que el aire sí el aire muy bien son del aire se siente fuerte no si amigos no me intentan ni casar ¡ah! si me escuchas bien mira ahí van a tener los garrafones de agua pues así estamos amigos y casi ya llegamos al final pues este es un primer video de prueba primer video de prueba de vuelo y vamos a tener amigos conocidos vamos a invitar a todos a que vengan a volar vamos a recorrer varias partes de Guajuan y de la Menteja subidos en el tron como ahorita y vamos a estar platicando y vamos a estar viendo las imágenes y todo eso así es que pues nos empezamos a despedir vamos a vamos a vamos a dar un vuelo por ahí y nos regresamos aterrizamos y quedamos listos con este vuelo de prueba ¿qué te parece? ¡ah! 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 ¿te parece bien? ¡me parece bien! bueno ok entonces amigos vamos a seguir volando un ratito aterrizamos y aquí el vuelo de prueba ¡nos vemos! ¡adiós! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, 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 Gracias por ver el video.